Hoy es un día muy difícil para mí, ya que estaba demasiado emocionada por mi graduación, pero al último momento todo se fue para atrás, así que les quiero contar a ustedes qué fue lo que pasó. Estos últimos días he recibido muchos mensajes de todos ustedes, donde me dicen que qué felicidad verme en cumplir este sueño, y también me cuentan que muchas personas empezaron a retomar sus estudios, ya que más antes no lo hayan hecho por falta de oportunidades o porque pensaban que ya era muy tarde para eso. Al ver tantos mensajes tan bonitos, yo me preparé para que el día de la ceremonia les pudiera mostrar todo el proceso, y que ustedes pudieran vivir ese momento conmigo. Pero a veces las cosas no salen como nosotros queremos y todo cambia a último momento. Para Diana estos días han sido un poco difíciles, ya que después de esa noticia no sabía qué hacer, porque con mi mamita tenían todos los preparativos de la graduación listos, y tampoco sabía cómo decirle a todos ustedes que habían aplazado la graduación y que ya no se iba a poder graduar. Mi mamita y Diana ya tenían toda la comida hecha, incluso habían llegado algunos invitados, pero lo que ella no sabía era que venía una persona muy especial desde muy lejos solamente para su graduación, así que cuando ella la viera se iba a poner mucho más feliz. Así que tanto ella como nosotros nos quedamos vestidos y muy tristes porque no sabíamos qué hacer con toda la comida que mi mamita había preparado. Sin embargo nos tocó pedirle disculpas a las personas que ya estaban aquí con nosotros, y empezar a repartir todas las cosas incluso hasta que llegaran para la casa y así no dejar que se desperdiciara nada. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado que están a punto de lograr algo y de un momento a otro todo cambia, pero los planes de Dios son perfectos y siempre viene algo mucho mejor. Pero lo más bonito es siempre tener a la familia al lado de uno, ya que ellos van a estar con uno en las buenas y en las malas. Como pueden ver hoy todos mis hermanos me estuvieron apoyando, incluso mi mamita me dijo que no me preocupara, que ella estaba súper emocionada hasta que llegara el día. Para serles sincera yo terminé mis estudios hace más de dos semanas, pero sé que no voy a estar completamente feliz hasta el día en que me llamen y me digan felicitaciones, ya tenemos su diploma y yo se lo puedo entregar a la persona más importante de mi vida que es mi mamita. Es cachadito, si esa es la triste historia, la verdad me siento súper triste, como les dije también tenía muchísima pena porque no quería salir a contar nada, pero mis hermanos me dijeron que hiciera las cosas bien, así que con todo el apoyo que ustedes me han dado ya les conté un poco de todo lo que pasó. También les quería contar que toda la comida se la dimos a todos los vecinos de por acá. Como pudieron ver con algunas cosas que se iban a dañar, les hice una gran comida a todos los animalitos de la finca. Pero como yo le dije a Diana, los planes siguen porque se va a graduar pronto, de hecho Diana, ¿cuándo es su graduación? La verdad por el momento no tengo fechas exactas, pero me dijeron que dentro de un par de semanas, así que ya no me ilusiono más y que sea en el momento que Dios quiera. No, tranquila que eso le va a llegar, de hecho tiene que guardar súper bien su vestido, que estaba súper bonito porque yo se lo ayudé a escoger, yo también guardé mi traje. Entonces, cachaditos, les vamos a estar mostrando todo y con la ayuda de Dios, Diana va a poder graduarse muy pronto. ¡Chao! ¡Que viva el campo! ¡Que viva!